¡Bienvenidos a un vídeo más! A IWAG No hemos llegado todavía, estamos en Nyon y vamos a cruzar a la otra parte del lago alemán a un pueblecito que se llama el IWAG Y en 2002 fue elegido como el pueblo más bonito de Europa Nosotros ya hemos ido varias veces, no va a ser la primera vez pero va a ser la primera vez que os iremos con nosotros Y además por fin ha llegado el buen tiempo y vamos a disfrutar de un paseo en barco y esperemos que os guste esta pequeña ciudad medieval que os vamos a mostrar Y con el peque también, que va a ser la primera vez que sube en barco y estamos también con el abuelo Rafa y la abuela Paró A ver qué tal la experiencia Y vamos a ir justo a esa puntita que sobresale, es como un cabo que se adentra en el lago y ahí justo está igual ¡Vamos! 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 Y este es el pequeño paseo marítimo de Iboa Como veis desde aquí todavía vemos un poquito el torreón del castillo medieval y el día de hoy invita lógicamente a darse el baño y por aquí detrás hay gente que no ha dudado en tirarse al agua porque la verdad es que hace mucho calor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!